Como nosotros dijimos, rechazamos fuertemente el contenido de esa carta. Los meses pasados, nosotros hemos tenido un diálogo constructivo con el gobierno de Guatemala a varios niveles. Los últimos 16 meses, en acuerdo con el artículo 12 del acuerdo de creación de la CICIG, el mandato de la comisión está fijado para el 3 de septiembre de 2019. Así se refirió el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas en rechazo a la carta que presentó la canciller Sandra Jovel y en la que anunciaba el fin del mandato de la CICIG. En la postura de la ONU, se reiteró que el acuerdo de CICIG está vigente hasta el 3 de septiembre y que se evaluará cómo continúa el trabajo. El comisionado y su equipo evaluarán continuamente de la mejor manera posible para que cumplan con sus obligaciones en virtud del acuerdo que actualmente sigue existiendo. A las preguntas de qué pasará con el personal de la CICIG que se encuentra en Guatemala, esto respondió el portavoz. Hay personal nacional e internacional. No sé si están en casa o en las oficinas. Entiendo que hay algunos que no voy a especular, pero de todos modos están haciendo lo que pueden hacer. El gobierno de Guatemala tiene responsabilidades en términos de garantizar la seguridad del personal y la protección de las instalaciones, pero no vamos a comentar sobre los procedimientos de seguridad que podríamos estar tomando para garantizar la seguridad de nuestros colegas.